Muuuuuuuuuuuuuuu Buenas aves y sonras de youtube Aquí está de nuevo Failbar El mundo penebórico Bueno Espero que recordéis Lo que hicimos en el capitulo anterior Y si no lo recordáis pues Os diré que os pasais por el capitulo anterior Y ya está No, es muy importante El capitulo anterior Lo digo en serio Y quiero recordaros que Por favor, os paséis por el video informativo que hice de Pokémon Online, pero el video informativo que hice sobre el canal, el último video que hice, que hay Pokémon Online de fondo, sí, pero bueno, me gustaría llevarme el bloque de la esperanza, pero no, vámonos, eh, vamos, nos vamos a aventura, eso mola, siempre está bien, pero, bueno, más tierra, debería ponerme a hacer ya el portal Dether, pero bueno, ah, claro, si queréis saber por qué estoy grabando, por qué hay hoy mundo perimónico, pues tenéis que pasar por el capítulo, por el video informativo, claramente, ahora que me acuerdo, me lleve una, ah, quieres luchar, eh, araña, Pues luchemos ¡Woooh! ¡Woooh! Toma, 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 toma Toma, monstruo de mierda Guárdate ¡Woooh! 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 ¡Que explota! ¡Eh, jajaja Se os ha cargado los dos el Creeper Perfecto, soy un gaer luchando contra este tipo de monstruos ¡Ahora que lo pienso, no me vendría nada mal dormir! ¡Mirá, dos Creepers! ¡Hola, amigas! ¿Por qué siempre hago que exploten? Tuve que cortar Pero bueno, ya he vuelto Dormí, por cierto He dormido Vamos a ir allí Ahora, eso sí, necesito Otra Marca Otra marquilla Otra marca Otra marca, otra marca, otra marca Otra marca, vamos Podría volver ya a la casa Y hacer el portal al Nether Y irnos de fiesta por el Nether Y va, ya a la fiesta por el Nether Quillo ¿Puedo poder? Pero yo quiero aventura, aventura Aventura Tengo un pico de diamante aquí Todo resulón Divel 23, la verdad Debería empezar a mirar los encantamientos Entre poco, eh Pero... ¿Ah? ¿No? Y va roadmap ¿No? ¿No? Minecraft 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 la verdad es que eso podría ser la nueva canción del verano que está aquí algo no es verdad vamos a ver a dónde llegamos podría cortar y cuando encuentre tierra volverá a eso bueno la ya he vuelto he decidido algo luminoso tiene pinta de haber nada y debajo bajamos y miramos qué hay nos la jugamos pero no qué estaba diciendo así que llevo un movimiento de tiempo navegando me he encontrado unas cuantas islas pero eran muy pequeñas y bueno he decidido pues seguir aquí que al menos no echemos el capítulo a perder y pueda hablar de cosas no sé de qué puedo hablar pues de que he tenido ciertos problemas a la hora de grabar últimamente porque me estoy como todos debéis de saber ya estoy malo y no se me pasa nunca y me encuentro súper mal y bueno tengo problemas para editar y todo esto porque no me apetece nada y obligo a mí mismo a hacerlo porque si no no tenéis vídeo y yo bueno voy a hacerlo y siempre lo acabo subiendo ahí al límite esto debe ser otras islas no no bueno 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 que grande es eso macho me cago en todo hostias vale 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 a ver si con suerte es un continente a ver continente sabéis a lo que me refiero no hay bastantes patos la verdad a ver si esto es grande y podemos investigarlo así vamos a estrellar hay un montón de patos no sé pues vamos a matar los macho vamos a matar los patos comida plumas que hay muchos joder que guay mira no los voy a matar que bueno vamos a subir a allá arriba a ver si hay algo no sé por investigarlo mira allí también hay patos what the fuck bueno vale hay un montón de patos bueno vamos a ir subiendo estamos subiendo a ver vamos a ponernos la pala que para algo la tenemos dónde está dónde está la pala eh debéis de estar viendo la pala pero yo no la ve donde tengo yo la pala yo no he tenido una pala ah no venga que la tiré a donde es una de las islas otro pato hostia estoy lleno de patos eh creo que ya tengo nombre para el capítulo la isla de los patos la isla bueno eh espero que sea un continente vale hola pato o el país de los patos vamos a llamarlo así sí así se va a llamar el capítulo el país de los patos mira cuantos hay macho pero esto no es normal ya huevos uy creí que esos pulpos de allí abajo eran patos me debería poner este motel de zoom mira cuantos patos esto no es normal pero joder mira un patito chiquitito quita ay 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 donde está la carta de tu papá mira cuantos patos oh joder macho que guay que guay como mola como mola que chulada hola 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 pero mirad mirad que estoy lleno esto no es normal verdad no que pasa aquí no en serio esto es posible no no en serio lo digo completamente en serio que no me lo comentéis porque a mi no me parece normal que esto esté lleno de patos por favor y allá arriba habré también patos vamos a mirar me cago en la hostia tío estoy lleno de patos ay no quiero que los maten los zombies los zombies matan patos no los zombies matan aldeanos oh mira carne de pato que es que se ahogan aquí dentro mira cuantos patos pero que esto está lleno de patos tío joder es increíble es que no me lo creo no en serio eh esto se ha pasado a vosotros alguna vez porque es la primera vez que me pasa a mi encontrarme tantos animales juntos bueno había una de las llanuras en las que estuve cuando encontré esa mira la mira de hace un par de capítulos que oh mira mira hasta aquí hay patos mira incluso aquí hay patos joder había un montón de vacas quiero decir en la llanura esa de hace dos capítulos y bueno yo me dedico a exterminar vacas pero lo de los patos aquí es es que no es normal sabes es que no es normal no me lo explico a ver vale mmm no se no puede ser un bug porque están muy bien hechos y son dos patos y está muy bien todo y muy perfecto vale pero esto está lleno de patos y me me extraña muchísimo es una cosa hola hola hacemos el salto del ángel venga oiga filbor se prepara para realizar un salto que muy poca gente ha conseguido hacer con vida nos vamos bien pica y todo lo que se pede bueno ya he vuelto he encontrado el país de los patos de nuevo no volver a hacer el salto del ángel nunca más y mirar me he teletransportado he cambiado al creativo lo reconozco para encontrar este lugar así que así que bueno he encontrado el país de los patos de nuevo perfecto a ver además lo que más me extraña me extraña de este lugar es no que esté lleno de patos sino que mirar hay estructuras como esa que están flotando en el aire vale que sí que hay muchas estructuras que flotan en el aire pero es que en este sitio hay más de lo normal más de lo normal de estructuras que flotan lo que me extraña un montón pero bueno es minecraft y si esto está lleno de patos por qué no va a estar lleno de estructuras flotantes por qué no además es que está como muy bien no sé es un sitio muy bonito no sólo porque esté lleno de patos que también la ayuda no sé es un sitio bastante guay guay podría hacerme una segunda casa por aquí no mira vamos a se está haciendo de noche otra vez vaya a ver vamos a subir a la cima de esta montaña a ver qué encontramos creo que subimos a la cima de otras es que es muy guay porque no sé son como muchas montañas juntas al lado del mar y llenas de patos no sé está como muy perfecto y con estructuras flotantes que le dan su no sé su misterio ¿no? por decirlo de alguna manera su misterio al al lugar no sé es un sitio bastante bonito si lo hubiera encontrado antes de haber hecho mi casa la casa de verdad la hubiera hecho aquí por cierto me he quedado con las voy a apuntar las coordenadas que veos porque es un sitio muy pero que muy bonito la verdad y y yo creo que he tenido suerte encontrando este lugar la verdad me gusta mucho este lugar mira aquí se ha muerto un pato los patos creo que se mueren cuando se hagan piedra si me muero si me muero uah y esta sea bueno tengo un montón de filetes uff que me hostigo que me hostigo que me hostigo uah creo que voy a ir por la vía de vale lo tengo porque el agua no me está ayudando a subir vamos a volver a probar te doy otra oportunidad agua y como no me satisfagas pues pero me enfado y dejo de subir en ti sal de aquí pato que te vas a morir yo solo te digo eso pato estaré hablando por skate pero será posible que momentos que oportunos son todo el mundo eh de una oportunidad ah asombrosa pues estoy por contestar y deciros con quien estoy hablando para que diga oh y salió en un video de facebook mirad como mola se tiran mueven las alas y no se hostian son muy graciosos que bonitos son los patos de la hay el país de los patos que lugar mas único y que ahora por cierto estoy destruyendo porque estoy a subir estoy utilizando la har tienes que hasta en minecraft la mano uuuh dejad a los patos dejadlos no les hagais daño uuuh 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 que se enfadan 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 los los chulos estos que son muy chulos eh toma toma que me da igual que me da igual que estés aquí no ves que que yo te reviento mira un creeper será posible mira otro pato ha muerto el agua es muy peligrosa eh se están muriendo los patos jeje uuh explota no nito creeper pues si no he estado cerca de el uuh se está muriendo se murió voy a tapar este agua por cierto que es un es una exterminadora de patos no lo puedo permitir uuh que me además encima me quiere tirar agua exterminadora de patos aléjate yo te lo ordeno como balebor eh el alayeta ya podéis sobrevivir patos ser libres de sobrevivir ay que ostia me venía ay pobre patitos uuh 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 seguidme si tenéis narices las tiene las tienen uuh 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 Joder A ver si se hace ya de día Quillo Hola ¿Preparaos? Porque vais a desaparecer Es que son muy pesados Pueden ser muy pesados Creeper Creeper, 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 creeper Hola Ya, pito Bueno Pues vamos a volver allí A ver si tenemos un poquito de suerte ¿Sabéis qué? ¿Queréis ver el estervillo de los zombies? ¿Veis ese zombie de allí, no? Siento Bien, bien, bien ¡Hala! ¿Ya ha despaureo? ¿Será posible? Quería enseñaros el Estervillo de los zombies A ver qué puedo tirar yo de aquí La resto Yo la necesito Vamos a coger huevos y vamos A hacer que las campatinos Aquí Aquí van los patitos Aquí van los patitos Es que No dejen de poner huevos Son la leche Aquí va Quieren perpetuar su especie ¿No lo veis? Ahí los patitos Esta estirpe de patos Que se reproducen tanto Va a estar en nuestra casa Sí Vamos a tener patos en casa De este estirpe De patos Qué bonitos Es que hay huevos por todos los lados Tendremos huevos suficientes Para que salga menos un pato de ellos 16, es verdad Los stacks de huevos van de 16 en 16 Pues vamos a probar Aquí salga un pato Ahí La próxima vez será Como sabéis De los huevos sale Un pato cada X tiempo ¿No? Pero bueno Hay bastantes huevos Yo creo que De aquí Algún pato Tendrá que salir ¡Olé! Ha salido uno ¡Uy! Yo ya me he dado uno Qué raro ¡Uh! ¡Oh! ¡Welcome to Patolandia! Lo siento pato Pero te tengo que hacer bajar A ver cómo subo yo ahora Joder Es que yo no me quiero cargar esto Vamos a utilizar esta madera Mira que yo no quiero subir así Que no quiero estropear Este Esta Magnific... No sé Esta obra de arte de Minecraft ¿Eh? Uy Mira que no me quiero estropear Poyendo madera Pero bueno La quito como he hecho ahora Y ya está Y ya la recogeré En otro momento Que ahora La madera Tengo suficiente Yo en la casa Por ahí hay madera De eso Así que Bueno Pues ya hemos llegado a la cima ¿Y qué hay? Pues un árbol Y patos La verdad es que ¡Uh! Vamos a comer La verdad El cuidado No es lo que me caracteriza Bueno Pues ya hemos subido a la cima De una de las montañas Y lo que hay era Pues un pato y cosas Patos y un árbol Y allí hay también árboles Vamos a subir allí No sé Vamos a investigar un poco En la zona A ver si Si no me muero Porque estaría guay Eh... No morir Huevos 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 Creo que era por aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Uno! ¡No! ¡Ah! ¡Mierda! He vuelto a morir ¿Por qué? ¿Por qué mundo cruel? ¿Por qué? Bueno, pues el salto del ángel Los ha vuelto a matar No sé cuánto llevaremos de capítulo Pero yo creo que ya es suficiente Nos vemos en el próximo capítulo Que espero que sea pronto No, no, sí, va a ser pronto Va a ser el próximo a lunes Sí, 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 sí Y estaremos en el país de los patos De nuevo Como ya tengo las coordenadas Las podéis ver en el vídeo Y bueno Pues nos encontraremos allí Investigaremos un poco la zona A ver qué hay Y ya está Venga, vamos a romperle los cultivos Sí Bueno, pues adiós Que tengáis un buen viaje Podéis dejar un like Un favorito Si todo Lo que queráis Y comentad Y suscribíos Si no estáis suscritos Si os gusta el canal Y os podéis pasar por el de Adri Aunque ahora no estéis subiendo vídeo Pero bueno Adiós Que tengáis un buen viaje Y nos vemos en este vídeo Chao